Saludos amigos, bienvenidos a este es su programa de alternativa visual con la doctora Huila Santiago y este es su servidor de siempre, Eric Iván Morales Álvarez. ¿Cómo está doctora en el día de hoy? Mejor que bien y mejor que mucho. ¡Qué priales! Está la doctora ahí tirando fuerte. Usted sabe que yo siempre estoy listo, siempre, siempre estoy listo. Con lo mucho que yo gozo en este programa y hoy tenemos, amigos, la continuación del programa anterior del tema de la protección solar y cuáles son las causas serias cuando usted no toma las medidas correctivas adecuadas o preventivas, debo decir. Hoy vamos a entrar en detalles sobre eso, así que usted no se mueva de ahí. Pero, escúcheme bien lo que decía el Buda Gautama, doctora. Amigos, escúcheme bien esto. Lo que eres es lo que has sido. Lo que serás es lo que haces a partir de ahora. En otras palabras, que olvídate de lo que pasó ayer y preocúpate con lo que estás haciendo ahora, en este momento. Porque el futuro tampoco se sabe. Pero lo mejor que podemos trabajar es este momento, específicamente en el que estamos aquí ahora. Lo que eres es lo que has sido. Lo que serás es lo que haces a partir de ahora, de este presente. Fuerte, ¿verdad, doctora? Sí. La doctora se me queda mirándome ahí, pero yo sé que ella está meditando. Siempre hay esperanza. Bueno, doctora, amigos, las condiciones más serias y más importantes cuando no nos protegemos adecuadamente del sol. Hablamos en un programa anterior sobre los diferentes tratamientos de los lentes. Tuvimos aquí la visita del Ejecutivo de Ventas y Servicios en Puerto Rico de Costa Son Glaces. Trajo unos productos tremendos. Explicó de qué se trata su producto. Así que usted tiene una cantidad de información extraordinaria al momento de tomar decisiones y seguir las recomendaciones que tiene la doctora, que es la que sabe del asunto. Pero bueno, doctora, en términos de esas consecuencias, cuando no nos protegemos del sol, ¿qué es lo que puede pasar? Vamos a ver. Bueno, vamos a repasar, ¿verdad?, ligeramente todas las condiciones oculares que pueden ocasionarle a usted si usted no se protege adecuadamente del sol. Y como hablábamos también anteriormente, tenemos que preocuparnos desde nuestros niños porque esto, el daño solar se va acumulando. No es como que hoy cogí y ya se me fue eso y mañana comienzo. No, eso se va acumulando. Y entonces por eso vamos a ver que las personas que se exponen mucho eventualmente, obviamente las condiciones que les surgen no es de un solo día, es la exposición continua, prolongada y constante al sol. Y ustedes saben que en países como el nuestro, una de las cosas favoritas, no de las familias, de las actividades favoritas, es pasar un día ya sea en la playa, en el campo, y sobre todo en la playa están esos niños tantas horas expuestos, en la piscina, y entonces es hora tras hora que ellos apenas cogen un descanso para comer algo, para tomar algo y no hay ningún tipo de protección solar. Muchas veces sí los padres se ocupan de ponerle algún bloqueador solar o alguna camiseta que les proteja de los rayos del sol, pero no se acostumbran a ponerle a los niños sus gafas de sol. Y es bien recomendable a todas las edades protegernos. Bien, los que no se protegen, las condiciones más comunes, pues son, primero la pingüécula. Podríamos repasarlas, señor director, podríamos verlas, verdad, así más rapidito para que ustedes vean y los que no disfrutaron del programa anterior. Esto sería, lo vamos a mencionar solamente, son las condiciones más comunes asociadas a daño solar ocular. Entonces comenzamos, esto es lo que es una catarata, ya esto es una catarata bastante madura, cuando vemos en el centro que se pone blanquito, muchas gracias, señor director, muy bien. Esto es una pingüécula, ese tejido amarillito. Algunas personas llegan y me dicen, a mí me está saliendo algo amarillito, yo no sé qué es esto. Y entonces, pues, comúnmente se ve como un, y es un tejido amarillito que empieza a salir, está estacionario y está bien relacionado a la exposición también solar. Esto sí se puede, verdad, progresar en lo que se llama un terillo, que es esto que está aquí, verdad, ya es un tejido donde sí se extiende, se vasculariza y se extiende hacia adentro de la córnea e incluso puede tapar la pupila completamente. Tenemos otra condición que es la degeneración macular, también puede estar asociada a exposición solar, verdad, excesiva. Y tenemos aquí lo que es una fotokeratitis, que es una inflamación o una quemadura corneal, verdad, una inflamación producida por una exposición solar también excesiva, verdad, y se presenta así como tipo quemadura en la córnea. Esto puede durar unos días y duele mucho, bien. Esto se puede ver asociado a exposición ya sea en la nieve, excesiva, verdad, sin protección, sin gafas o en la playa, en el sol, las personas que le gustan los cruceros, que le gusta pescar, que le gusta pasar muchas horas en la playa, puede, si usted siente una sensitividad, un ardor en esos días posteriores a que usted fue a la playa, posiblemente usted esté padeciendo de lo que es una fotokeratitis. Así es que eso se trata, se mejora, pero lo más importante es prevenir todas estas condiciones, Eric. Y amigos, recuerden que de todos estos tratamientos, cuando hablamos de las gafas, no son las gafas que usted va a comprar en la estación de gasolina, porque ahí es lo que está metiendo la pata, haciendo la cosa peor, por las razones que ya la doctora ha explicado. Si usted va a hacer la inversión en su salud visual, hágala adecuadamente y como debe ser, según la recomendación de la doctora. Lo otro son atajos que ya usted sabe que no lo van a llevar a ningún sitio, porque es que escucha a uno tantos ideas y tantos comentarios como tan extraños con tal de no hacer la inversión en donde tiene que hacerla, pero para eso estamos aquí, para que nos podamos entender. Bueno, amigo, entiendo, doctora, que el deporte nacional aquí, en esto de las condiciones cuando no nos protegemos del sol, el primero es la catarata, ¿correcto? Pues, bueno, lo que pasa es que por la edad podríamos decir que sí, porque esto lo vemos más asociado a personas mayores o, por ejemplo, de 40 años en adelante, pero la realidad es que todas esas condiciones son comunes, todas esas condiciones son comunes. Lo que pasa es que, bueno, que requieran cirugía podría ser catarata, el terillo requiere cirugía también, o sea, son condiciones que son serias. La degeneración macular puede producir ceguera en la parte, puede perder la persona la visión central completamente. O sea, todas son serias, todas, verdad, nos preocupan, pero en el día de hoy nosotros vamos a hablar un poquito más sobre la catarata, ya que la catarata, fíjate qué importante, es la condición más prevaleciente, prevaleciente, el problema más prevaleciente ocular mundialmente y principal causa de ceguera en el mundo es la catarata. O sea, que es importante y por eso queremos hablarle bastante, porque esto sí puede ser, puede tener varias etiologías, porque puede, la catarata puede ocurrir por diferentes razones, pero entonces estamos hablando específicamente de la exposición solar y queremos que usted sepa la importancia de protegerse, como estamos hablando, con unas buenas gafas. Es tan sencillo como eso, tenga o no tenga receta, usted se pone unas buenas gafas y ya sabe que por lo menos va a disminuir el riesgo de desarrollar cataratas y si ya la tiene, de que se le desarrolle rápidamente. Pero sí, esta es la condición ocular, imagínate, más común en personas de 40 años en adelante. Bueno, pues deberíamos empezar entonces con qué es la catarata, empezar por el punto 1. Bien, la catarata es una opacidad en el lente cristalino del ojo, nosotros tenemos, de hecho es transparente y usted no lo puede ver nosotros con los equipos necesarios en la oficina, lo que se llama la lámpara de hendidura, nosotros sí podemos hacer un estudio de ese lente cristalino, el lente cristalino tiene diferentes partes y esa catarata, de acuerdo a la posición donde se encuentra en el lente cristalino, tiene un nombre, ya sea, pero eso es para nosotros para propósitos diagnósticos, ¿no? O sea, ustedes no tienen que saber eso, si es capsular, si es cortical, si es nuclear, pues usted no necesita saber ese, no tiene que tener ese conocimiento, pero sí sepa que de acuerdo a la posición donde está en su ojo o en su lente cristalino es el nombre del tipo de cataratas que usted tiene, pero si la catarata es como te explicaba, es una opacidad en ese lente que empieza, ¿verdad? Puede ser leve, moderada o severa, de acuerdo al desarrollo que tiene en su ojo, ¿ves? O sea, que no todo se va a ver como usted la vio hace un momento en pantalla, como usted vio ese visual, no es así, esa es la razón por la que tienen que haber unos diagnósticos y unos exámenes, ¿verdad? Necesarios, porque la realidad es que usted no sabe ni si la tiene ni cómo la tiene, ese es uno de los problemas de la catarata, pero eso es básicamente, y de hecho tenemos una data bien significativa con relación a la catarata. Ya explicamos que es la condición, ¿verdad? La causa principal de pérdida de visión en personas sobre 40 años y la principal causa de ceguera en el mundo, pero ahora, fíjate, quiero darte un dato de lo que es la prevalencia, Eric, porque es increíble. Actualmente, actualmente hay 25 millones de personas en Estados Unidos de americanos que padecen de catarata. Se estima que para el 2032 haya 38.5 millones de americanos que van a tener cataratas y para el 2050 nada más y nada menos que 45.6 millones de personas se estima que van a tener, van a padecer de esta condición. Imagínate. Bueno, ese número puede bajar si van donde la doctora y siguen sus instrucciones, pero el paso que vamos con las gafas de 5 dólares, pues ese es el camino que llevamos. Lo otro sería, doctora, digo, aparte de la información que tiene ahí para que me lo incluya y cómo se desarrolla, para que los amigos tengan la información completa y sepan hacia dónde dirigirse. Y les recuerdo, por ver número 500.000, que usted necesita un examen visual comprensivo. Una refracción de 5 minutos no le va a resolver absolutamente nada. Así que usted sepa muy bien dónde va a ir a su examen visual porque no puede ser a todos los sitios que ya ustedes conocen con el único propósito de venderle unos espejos. Pero bueno, eso soy yo. Fíjate, la pregunta que me estaba haciendo, que cómo se desarrollaba esto, bueno, es un progreso gradual. Claro, hay unos tipos de cataratas, cuando hablamos de golpe o trauma ocular, que puede verse como más súbito, que es ya una catarata que se llaman traumáticas a sí mismo. Pues, y esa puede venir, ¿verdad?, de otra manera. Se puede presentar en un solo ojo y puede ser un desarrollo más rápido. Pero típicamente el desarrollo de la catarata gradual. ¿Ves? Algo que usted apenas va notando, no lo va notando, ves poco a poco. Y sí, va entonces ya teniendo, ¿verdad?, unas características que nosotros vamos a hablarle, vamos a explicarle más adelante. Muy bien. Hay una pregunta que quiero dejarle también, doctora, y es, antes de ir a la pausa, que hay muchas personas que piensan que se pasan la vida dentro del carro y que el sol no los afecta. Y quiero dejar eso en el aire también, porque eso es otro de esos comentarios interesantes que uno escucha. Pero vamos a una pausa, amigos, y regresamos con la doctora rapidito.